No sé, vamos al inicio del noticiero, se acaba de dictar sentencia contra un conductor que provocó una verdadera tragedia familiar. Ahí en la corte estuvieron los familiares de las víctimas, quienes cara a cara le dijeron al acusado el dolor que sus acciones ha causado. Vamos con los detalles en vivo de la información, ya Oscar Machado está en la corte del cajón con la información. Los detalles, ya Oscar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Claudia, Pedro, les cuento que hace menos de tres horas en esta corte del cajón se vivieron momentos agridulces cuando Justice Stephen Foss, de 39 años de edad, fue sentenciado a 12 años en prisión, lo máximo otorgado por la ley en estos casos. Con la voz quebrantada y sosteniendo dos fotos en sus manos, Andrea Vásquez relató ante un juez lo que ha sido su vida desde que un conductor ebrio le mató a su hijo y a su madre a finales del año pasado. No sé si estoy caminando o estoy flotando, o sea, es muy difícil. Es muy difícil, o sea, era mi hijo mayor y era mi madre, la cual estábamos siempre juntas. El 9 de diciembre del 2011, Justin Stephen Foss, de 39 años de edad, salió de un bar y condujo ebrio por la autopista 125 a la altura de la mesa cuando a las 5 y media de la tarde se impactó con una camioneta en la que iban Celia Torres, de 73 años, y David González, de 16. Él sabe es que saber que ellos iban a Tijuana a la ortodoncista, mi hijo iba a la ortodoncista el siguiente día, me hablan por teléfono diciendo que mi mamá está muerta calcinada junto con mi hijo. O sea, fue demasiado muy fuerte esto para mí. Así como lo es para el resto de sus seres queridos, quienes también dieron su testimonio en corte. Estoy, tengo pánicos cuando miro ambulancias o bomberos, también cuando estamos en el carro y frenamos fuerte, siempre me volteo para ver si hay carros detrás de nosotros. Pero si alguien no volverá a estar tras el volante por mucho tiempo, es Justin Stephen Foss, quien justo antes de ser condenado a 12 años en prisión sin derecho a salir libre bajo libertad condicional, solo se mostró cabizbajo y en ningún momento le pidió perdón a los familiares de sus víctimas. No miré lágrimas, yo estaba esperando que nos viera a cara a cara como hombre, pero tampoco no miré eso. Y tenemos entendido que la familia de Justin Stephen Foss le envió una carta de condolencias y perdón a los familiares de las víctimas en este caso. Cabe mencionar que Andrea Vásquez le recordó a todos los conductores que si toman, no manejen. Reportando en vivo desde El Cajón, Yaosca Machado, Noticias Univisión San Diego. Gracias, Yaosca.